De esta forma quitas el mal olor de tus pies de una vez con algo natural y eficaz. Este es un remedio natural muy efectivo para que acabes de una vez por todas con ese hongo y ese olor desagradable en tus pies. Si eres de esos que cuando te quitan los zapatos te quieren largar de la casa, este remedio natural efectivo es para ti. O cuando vas a casa ajena y te tienes que quitar los zapatos y mejor te vas por pena, porque donde te quitan los zapatos rompe relaciones, no te preocupes, esta es una solución para ese mal. Si te gustan los trucos y remedios caseros, escribe la palabra natural y eficaz para saber que te gustan nuestros remedios naturales. Empecemos rápidamente, nuestro primer ingrediente es 5 cucharadas de orégano, puede ser orégano seco o fresco, en este caso yo usaré hojas secas. Lo conseguí en el supermercado a bajo precio, este es el orégano común. El orégano es muy bueno para eliminar el pie de atleta, gracias a sus ácidos ursólicos y aleonólicos, sustancias presentes en sus componentes. Ahora agregaremos en una olla un litro y medio de agua y vamos a agregar el orégano y dejamos hervir por unos 2 minutos. Quiero que me digas ya mismo cuál es tu país y tu nombre para yo saludarte en el siguiente video y también enviarte un corazón. Este saludo es para Fabio Suárez desde Nemocón, Cundinamarca, Colombia, para María Rodríguez desde Colón, Panamá y para Andrea Enciso desde Ciudad de México. Ya que ha empezado a hervir dejamos que hierva por 2 minutos más para que destile todas sus sustancias y componentes. Este remedio natural es muy bueno para acabar para siempre con ese olor desagradable de tus pies. Que a veces no tienes que quitarte ni los zapatos ya que ese olor sale y le pega al que está cerca de ti. Verás que cuando lo uses quedarás maravillado. Ya que nuestro primer paso está listo apagamos y vamos a colar en una taza donde vamos a sumergir los pies mientras vamos consiguiendo los demás ingredientes. Rápidamente vamos a conocer el otro ingrediente y se trata del vinagre. Este puede ser blanco o de manzana o cualquiera que tengas en casa. Lo importante es que sea vinagre. En este caso yo usaré vinagre blanco. Vamos a necesitar una taza. El vinagre también va a atacar esos hongos producidos en los pies. Ya sea por humedad o falta de higiene en los pies. O por cualquier otro factor que esté afectando esa parte de tu cuerpo. Rápidamente ya que nuestra agua está tibia. El siguiente paso es agregarle la taza de vinagre al agua que pusimos a tibiar. Nuestro otro ingrediente es 5 cucharadas grandes de bicarbonato de sodio. La vamos a colocar en una taza ya que la vamos a usar más adelante. El bicarbonato tiene un gran poder alcalino. Es decir, controla, quita y elimina el hongo en los pies. Y también elimina ese mal olor producido por otros microorganismos no deseados en tus pies. Rápidamente ya nuestro primer preparado está tibio. El paso a seguir es sumergir los pies. Y le vamos a agregar el bicarbonato. Y lo que haremos es frotar entre sí los pies. Esto lo harás durante 20 minutos para que penetre cada ingrediente en estos pies malolientes. Mueve los pies y los dedos. Verás que desde el primer día notarás la diferencia en tus pies y el olor desaparecerá. Recuerda que la constancia es la base del éxito. Esto lo harás a cualquier hora del día durante dos semanas para erradicar todo eso que te afecta por completo. Si te gustó este remedio casero déjame el emoji de sorprendido. Que Dios me los bendiga a todos infinitamente.